américa tiene una gran biodiversidad de felinos, uno de los más grandes son los pumas, por lo que aprendamos de estos, estas en cityanimal un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de fauna y podamos cuidarla, comencemos con el vídeo. este es un espécimen muy temido por las personas, esto se puede deber por su forma, ya que recuerda a las hembras de los leones, de hecho en inglés uno de sus nombres traducidos es león de montaña, por lo mismo su apariencia en fotos se ve más grande de lo que son, pero principalmente son temidos por su distribución, ya que es más común que uno se tope con este, que el otro felino que es el más grande, los jaguares. anteriormente era el mamífero con la mayor distribución, pero se ha reducido mucho, actualmente se encuentran desde el sur de la patagonia argentina hasta el yucón en canadá, principalmente en el este de estados unidos y canadá ha disminuido su población en gran medida, pero su extensa distribución solo es un sinónimo de lo bien que se adaptan a los diferentes ecosistemas, que va desde bosques, desiertos, praderas, pantanos, montañas y un poco de tundra. su principal limitante es que prefieren las zonas montañosas por las grietas y cuevas, con algo de densidad vegetal para que les sirva de refugio, pero como les dije estos no tienen problema, con excepción de las ciudades, que por el ruido y la escasez de presas las evitan, están desde el nivel del mar hasta la porción más alta de las montañas en américa. son felinos que comparten similitudes genéticas con el jaguar undí que son más pequeños, por su amplia distribución se le reconocen 6 subespecies. es el segundo felino más grande de américa, pero todos tenemos en la mente que son más grandes de lo que realmente son, su tamaño depende de la subespecie, pero en promedio llegan de 80 centímetros a 1.50 metros de la cabeza a la base de la cola, la longitud de su cola llega de 68 a 90 centímetros, que es un tercio de su tamaño total y llegan a pesar de 29 a 120 kilogramos, tal vez la idea de que los imaginemos más grandes, es porque se les asocia con los leones, aun con esto sus dimensiones y volumen están predominados por una masa muscular muy grande. su pelaje es corto y grueso, por lo general tienen un color amarillo obscuro a marrón grisáceo, varía por subespecie y es el tono que predomina su dorso y los flancos, mientras que su vientre es de color blanco, su cara tiene un contorno de ojos y hocico negruzco. sus cabezas tienen un perfil particular y muy similar a los gatos, para empezar su hocico es algo alargado pero muy cuadrado, del cual destaca mucho por su nariz y belfos, con sus ojos algo pequeños pero son muy visibles, con 2 orejas semicirculares, su cuerpo es sumamente robusto y alargado, sus colas tienen forma cilíndrica, sus patas son cortas pero sumamente musculosas, sobre todo sus arpas tienden a ser grandes, esto les permite caminar hasta en la nieve sin hundirse, con 5 dígitos en las extremidades delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual como la mayoría de los felinos se rige por el tamaño, los machos son más grandes que las hembras, pero si uno tiene la paciencia puede ver sus gónadas desde una distancia pertinente, ya que su pelaje es muy corto. su conformación social no dista de la mayoría de los felinos, es decir son especies solitarias, en contadas ocasiones se les ve junto a otro congénere en forma natural, al contrario cuando se topan con otros, por lo general desencadenan una pelea para desalojar al intruso de su territorio. son animales principalmente nocturnos, esto depende principalmente de la temperatura, ya que ocasionalmente se pueden movilizar en el día si no hace mucho calor, pero como generalidad, su actividad es durante la noche, en el día descansan, estos pueden descansar en diferentes porciones, ya sea una cueva debajo de un tronco, alguna madriguera que se apoderaron en las ramas de un árbol o entre la maleza, estos pueden buscar un lugar con una cobertura que puede variar según el ecosistema donde se encuentren, pero al ser uno de los máximos depredadores se pueden dar el lujo de relajarse para descansar, que puede ir desde dormir o quedarse echados en una porción para tomar el sol y mirar su entorno, mientras que cuando están activos estos se comenzarán a movilizar, llegan a escalar rápida y ágilmente en árboles o rocas para posicionarse mejor, al desplazarse lo hacen caminando ya que muchas ramas no lo soportan, si tienen que nadar lo pueden hacer, pero es más difícil que lo hagan, todo con el fin de llegar a donde está su alimento y las fuentes de agua. sus territorios pueden abarcar una extensión en promedio de 140 kilómetros cuadrados, las hembras tienden a ser más tolerantes entre sí, esto se refleja con su extensión que tiende a superponerse, mientras que los machos son más limitados, se tienden a defender de una forma muy agresiva, cuando un invasor entra a su territorio, una madre detecta una amenaza para sus crías, se metieron con su alimento o se sientan acorralados, estos atacarán, son muy fuertes y utilizan sus garras afiladas para golpear y cortar, sumado a sus dientes y sobre todo sus colmillos para morder, tienen la capacidad de derribar animales más grandes y pesados que ellos, algunas personas han sufrido el poder de ellas y hasta morir, pero estos casos se han dado más porque los pumas detectaron un peligro, más que una conducta de hacer daño sin ninguna justificación, su principal sentido es la visión, estos tienen muy bien adaptado este sentido para detectar los detalles y el movimiento, además que es el más utilizado durante la noche, su olfato es otro sentido primordial, este les ayuda a detectar los territorios marcando su extensión con fluidos corporales, las diferentes especies y su condición en la que se encuentran, también el oído les es de mucha ayuda, detectan sonidos de bajo volumen, además de comunicarse entre sí por vocalizaciones específicas para cada evento, están muy conscientes de su entorno y todo lo que los rodea a una gran distancia. son carnívoros estrictos, es decir solo consumen carne, sus presas van en función de donde se encuentran y al tener una distribución continental, pueden ir desde llamas hasta alces, principalmente buscan herbívoros de gran tamaño, pero si no encuentran una, capturan cualquier especie de menor tamaño, ya sean mamíferos, aves, reptiles, peces, moluscos e insectos, pero mientras más pequeño sea, es más fácil que se les escapen, para cazar lo hacen de forma sigilosa aproximándose a su presa, para después dar un salto y ya sea aplastándolas con su peso o lanzando una mordida directo al cuello, será un ataque devastador, si es pequeña las comerán en el lugar, pero si son grandes, se las llevarán arrastrándolas hasta 350 metros del lugar de captura, para posicionarse en un lugar más tranquilo para comer, anualmente consumen de 850 a 1300 kilogramos. su reproducción puede ocurrir en cualquier época del año, pero en el hemisferio norte la mayoría se concentran de diciembre a marzo, esto se da por lo marcado que tienden a ser las estaciones del año, cuando la hembra entra en celo, comenzará a mandar señales de este evento, tanto químicas como sonoras, para llamar al macho más próximo de su territorio, esto puede atraer a otros cercanos y los del sexo masculino recurrirán a las peleas para demostrar su superioridad, ya que se libró de la competencia, estos se aproximan a la hembra y ocurrirá la copula, para que al concluir se vaya a seguir con su vida, siendo animales poligínicos, es común que los especímenes emparentados genéticamente se reproduzcan entre sí, porque las crías no se van lejos de los territorios de donde nacieron, por su gestación y cicloestral, las hembras pueden tener una descendencia 2 veces al año, como dato curioso, estos pueden tener una descendencia híbrida con los leopardos, cosa que es provocada por el ser humano, no de forma natural. su periodo de gestación va de 82 a 96 días, por lo general serían 3 meses, la futura madre se apartara para buscar un lugar adecuado y protegido para dar a luz, puede ser una cueva, pero si no tienen una disponible, la vegetación puede ser suficiente, donde darán a luz una camada de 3 a 4 cachorros. como puedes intuir, nacen muy limitadas y altamente dependientes de la madre los primeros días, abren sus ojos a los 10 días y las podrán dejar solas por más tiempo mientras la madre busca su alimento y regresa para cuidarlas, normalmente son amamantados por 1 a 2 meses, para que después ocurra el destete, y comenzaran a acompañar a la madre para aprender que comer y como capturar a sus presas. pasan en promedio 15 meses juntos para después ser independientes, que por lo general sucede porque volverá a dar a luz, se alejaran del territorio materno hasta 250 kilómetros, los machos entran a la madurez sexual a los 3 años, pero se podrán reproducir ya que hayan dominado una extensión, las hembras son maduras a los 2 años y medio. su promedio de vida en estado silvestre llega a los 18 años, son el principal cazador y están en la cima de la cadena alimenticia en muchos lugares, pero pueden ser presas de otros más grandes, eso depende de la región, pueden ser lobos, cocodrilos, anacondas, pero es difícil que sean buscados cuando ya alcanzaron su máximo tamaño. en cautiverio tienen una expectativa de vida de 20 años, en los zoológicos se les puede ver activos o tomando el sol, en conjunto de algunos lugares privados donde se pueden conocer de ellos de una forma más directa y que a muchos les gusta verlos, no por nada se ha convertido en la mascota de equipos deportivos y demás. se encuentra bajo preocupación menor, esto de una manera general, porque puede ser muy engañoso debido a su distribución, en algunos lugares están en peligro de extinción, ya que ha disminuido mucho su población por diferentes motivos, el principal es el desplazamiento por el aumento de los territorios humanos y ciudades, en zonas agrícolas y ganaderas se tienden a meter a las instalaciones para encontrar comida, por lo que se les dispara para ahuyentar o matarlos, también las carreteras les limita mucho su movilidad y en ocasiones son arrollados por los coches, su presencia causa un temor a las personas, por lo que al verlos provoca su defunción, aunque se están haciendo intentos por educar a la gente, para que cuando los vea lo reporten, se han creado porciones que sirven de santuarios para ellos y otros animales. su rol es muy importante, ya que son uno de los principales equilibradores de las poblaciones de los grandes mamíferos y demás especies, además para los zoológicos atraen a la gente para conocerlos. un felino muy temido por su extensión, el cual es uno de los animales más distribuidos en américa y para muchos es un icono de poderío, no por nada existen muchas leyendas de ellos en las culturas endémicas, eso es el puma, si te gusto el documental aquí podrás conocer al jaguar, en esta parte aparecerá una lista de varios felinos en el mundo, suscríbete para que conozcas más de animales y pasate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.